Oye, que acaso se te olvida que conmigo viste estrellas por primera vez O no recuerdas cuando me decías que como yo otro hombre no volví a nacer Si tú sabes que será dele, y dele, y dele, que dele, y dele, y dele Desde la ciudad de Montería el exponente del género vallenato Rafa Pérez dio a conocer su más reciente sencillo titulado Mi Mejor Versión el cual está compuesto de 10 canciones totalmente cargadas de sabrosura para gozar en cualquier parranda La producción cuenta con temas como La envidia, Dele que dele, Se va a cazar, La parafernaria y Bellaquita entre otros temas que han sido escritos por grandes compositores De hecho, sí, bueno, los compositores, como les digo, hay compositores de antaño compositores de renombre, y hay compositores que de pronto no son tan conocidos pero con canciones muy buenas tratamos de meternos como en todos los sectores desde ese punto de vista Está Omar Gérez, que es el autor de la canción de Le Que Dele Hay una canción de Rafa Manjarré, como ya les dije, hay una canción de Ale Martínez, como ya les dije pero también hay una canción, por ejemplo, de Adolfo Vito Echeverría que es hijo del maestro Adolfo Echeverría el compositor de las cuatro fiestas, y es el que compuso la canción La envidia El muchacho es cantante en este momento del grupo Liche o sea, no es ni siquiera cantante vallenato y por eso la canción es tan distinta entonces quisimos darle la oportunidad a esos nuevos talentos que la gente de pronto desconoce Rafa, ante los medios de comunicación, explicó que este es uno de los mayores retos que ha enfrentado en su carrera musical, debido a que el lanzamiento y grabación del material lo realizó totalmente en vivo el pasado 22 de septiembre el cantante aseguró que unas 22 mil personas fueron testigos de la puesta en escena y toda la filmación que realizaron en vivo y directo desde el Parque La Leyenda Vallenata en Valledupar Yo también estoy de acuerdo contigo y con muchas personas que consideran que realizar un lanzamiento en el Parque de la Leyenda Vallenata se convierte como en la graduación de un artista en la música ya no pasas de ser un artista, digamos, aficionado a convertirte, eso es como la graduación de uno como artista ya profesional en lo que tú, de ahí en adelante pues tienes todos los méritos para llegar a todos los rincones de Colombia y del mundo a representar la música vallenata y a decir, yo también soy uno de los grandes de la música vallenata El talentoso artista se convierte en el primer cantante vallenato en grabar y lanzar el álbum que estuvo horas después en la plataforma de YouTube donde cuenta con miles de reproducciones para Montería trae sorpresas durante la época decembrina O no te acuerdas que eso era dele, y dele, y dele, y dele, que dele y dele, y dele, y dele, y dele, que dele Tú puedes salir con el uno y el otro Pero algo así tan sabroso solo te lo da este loco Muchas gracias, gente, muchas gracias